Bien, lo decíamos en titulares, finalmente este jueves el Tribunal de Juicio Oral de Temuco entregó su veredicto en el juicio contra el machi Celestino Córdoba. Fue absuelto del ataque al Fundo Santa Isabel, pero fue condenado por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Makay. Aunque desestimaron el carácter de terrorista del hecho. El veredicto que se dio a conocer a las 14 horas de este jueves estableció que se acredita la participación del comunero Mapuche en el ataque perpetrado al Fundo Granja-Lumahue, donde el matrimonio falleció carbonizado. Sin embargo, descartó que dicho ilícito se trate de un ataque terrorista, como lo calificó el Ministerio Público, condenando solo por el delito de incendio con resultado de muerte, cuya pena parte desde los 15 años de cárcel. Según detalló el tribunal, compuesto por los jueces Luis Armiento, Oscar Viñuela y Juan Santana, la prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía, junto con las pericias fotográficas y planimétricas, evidencia material y otros medios de prueba, permitieron dar por establecido los acontecimientos descritos por el ente persecutor y la participación del único acusado en los mismos. La justicia absolvió a Córdoba del ataque registrado en diciembre de 2012 en la casa del agricultor Pío Seco López, dueño del Fundo Santa Isabel, en Lautaro.